¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlo. Lo invito a que nos acompañe en este corte informativo de México al Día. Aquí le tenemos preparadas las noticias más importantes ocurridas hasta este momento en nuestro país y en el resto del mundo. Quédese con nosotros. El proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México progresa en tiempo y forma, y en su desarrollo participan las empresas de ingeniería más competentes del mundo y del país, afirmó el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Durante una reunión con miembros de la Confederación de Cámaras Industriales, el funcionario federal indicó que el avance se consolidará a través de los 21 paquetes de licitación. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, recibió hoy al proveedor de justicia del pueblo de Mozambique, José Ibrahimo Abudo, con quien firmó un convenio general que permite el desarrollo de actividades conjuntas en materia de protección y difusión de los derechos humanos, además de dar asesoría al ombudsman africano. La Procuraduría de Justicia de Chiapas informó que ya inició las investigaciones en torno a las acciones violentas encabezadas la mañana del domingo por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en las instalaciones de la Escuela de Protección Civil. Los manifestantes utilizaron piedras y palos con los cuales lesionaron a 11 policías estatales, entre ellos una mujer. La Fiscalía General de Guerrero informó que un hombre, identificado como José Luis Mojica Zabaleta, murió en la balacera que se registró el sábado en la noche, en un bar de Acapulco ubicado en la costera Miguel Alemán, cerca de donde cenaba el gobernador electo Héctor Astudillo. Además, la Fiscalía difundió los retratos hablados de los posibles agresores. En el mundo, el cierre de la frontera entre Hungría y Croacia está generando una crisis en la ruta de los Balcanes por la concentración de miles de refugiados en esa zona. Las autoridades de Serbia, Eslovenia y Austria dicen que hacen lo que pueden para resolver el problema, pero sus esfuerzos resultan insuficientes. Y en los deportes, la FIA Fórmula 4 recibió el aval de Fórmula 1 Management para participar en las actividades del Gran Premio de México en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, del 30 de octubre al 1 de noviembre. La carrera principal de exhibición contará con la participación de 20 automóviles. Hasta aquí la información, gracias por acompañarnos y lo esperamos en la próxima emisión de México al Día. Hasta la próxima. ¡Gracias!